porque bueno, cada mes a mí me toca juntarme con este grupo, lo hacemos en un camisito y bueno, ahora él nos convenció que conocieran este espacio maravilloso y bueno, con ASEL que pueda presentar estas fotografías bueno, ya hay dos grupos que hacen presentaciones de fotografías y habrá otros pendientes también por hacerlo son fotografías de internet que tienen por propósito darlas a conocer evidentemente tienen sus autores y ellos lo que hacen es compilarlas y darnos a conocer ese acervo dentro de la red no hay ninguna situación económica ni nada al contrario, ya hubiera expuesta tiempo, dinero, esfuerzo y qué bueno que nos hablan de este tapico ahorita al final, terminando la plática, que será de 35 minutos nada más podemos pasar y deleitarnos con cada una de ellas y bueno, tenemos la oportunidad de comentarlas, de verlas y donde más o menos escogieron que hubieran un buen arrezo el tema que se escogió hoy en este momento no es tapico, más que una ciudad, una región no resulta tal vez medio raro o extraño, ¿sí? ¿han escuchado ustedes la canción de Tapico hermoso? ¿de qué tamaño es tapico en esa canción? es una región, es un espacio pero bueno, eso es una idealización evidentemente, es una canción la pregunta será, históricamente habrá algo de cierto será realmente el tapico de esa manera lo digo nada más para sentirnos orgullosos o nada más por decirlo vamos a hacer cuenta de la historia sobre este tapico cuando hablamos de tapico una de las preguntas que surge es que siempre ustedes hablan el libro de historia de tapico si ustedes quieran, y van a decir que tapico surge en 1553 porque Fray Andrés de Olmos lo fundó en un pueblo que existió desde el tiempo inmemorial ¿verdad que eso dice la historia que tenemos? ¿y qué quiere decir eso de inmemorial? pues que no sé y uno de los retos de un historiador es que no puedo decirles eso ustedes me van a decir, no sabemos, hay que ser para ahí, ¿no? entonces la primera pregunta que surge es ¿desde cuándo existe un tapico en un texto de historia? ¿cómo puedo decir un tapico existe desde tal año? cuando menos referencialmente y lo segundo es que lo tengo que probar documentalmente es decir, que está en un texto o documento y que además, por tratarse de un texto muy antiguo debe tener un referencial cercano es decir, otro documento que lo avale más o menos en la época eso ya nos daría un alto grado de posibilidad histórica de su existencia buscando buscando ¿de dónde podría salir esta historia? resulta realmente interesante la pregunta, ¿no? y realmente una curiosidad es decir, ¿no? ¿de dónde tendrán esto también? no hay nadie la historia de otro documentado realmente como que hay ahí un misterio a buscar y bueno, pues eso es lo que nos gusta a los que nos gusta la crónica de la historia pues andar obligando y resulta que había un hombre que vino aquí con Hernán Cortés que era noble que era de Texcoco y que había tenido familiares huastecos ¿sí? y chichimecos y este fue don Fernando de Galva y Xixox sus trabajos se conocieron allá por el año 1968 aproximadamente en una compilación que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México en dos tomos y este personaje hizo muchos como digamos folletos o espacios todos estos él los fundó primero en algunos anales históricos y otros en códices él sabía hablar latín sabía hablar español y dominaba precisamente algunas otras lenguas comunes había estado en el Colegio de Santiago de Marte Loco era noble era de la familia el nombre de Texcocana había participado en la guerra y era patrocinado por los entonces él escribe pero él lo escribe porque le interesa por su familia su origen familiar y la historia de la mática costará como unas 500 horas aproximadamente es un libro difícil de leer porque tiene un léxico propio de esa época más o menos 1500 y pico cuando él la escribe y ahí encontramos la primera referencia de Tampico vienen a hablar de Tula el famoso Tocyan ¿sí? nos refiere al año 554 después de Cristo y dice que en el norte en esa época pues los chichimecas estaban en esa región los teotihuacanos hacia el sur habla del probable pueblo de Azclán hacia la parte de este pacífico no que obviamente no es la palabra pacífico habla de la mar y cuando se refiere a la mar en cuanto es al Golfo de México dice que hacia ese punto existen dos pueblos estamos hablando del año 500 después de Cristo hace más de 1500 años Tampico y Pano por primera vez nos encontramos en un libro de historia que nos dice hey Tampico existe desde el año 500 después de Cristo pero lo más interesante es que puede ser más viejo pero cuando menos 1500 años ahora viene el segundo punto donde necesito un referencial algo que me diga más o menos tan antiguo y que también me hable de un Tampico es decir que hay una continuidad para yo darle credibilidad al contexto porque le podría decir bueno a lo mejor la interpretación que le está haciendo es de otra época o de otro momento y bueno él como es pariente de una mujer que tiene que ver con los huastecos y con los chichimecas él hace una relación y por eso conocemos la interpretación de los códices de Sotl especialmente la historia de Tomillago si la conocen la historia de Tomillago Sotl destruye Toyán más o menos hace mil años en el año 1012 1013 aproximadamente unos dicen que si lo destruyó otros que lo encontró destruida y baja hacia la zona de la Pazteca y aquí gobernaba una mujer raro pero no solamente gobernaba un pueblo gobernaba tres pueblos que eran Tampico Panco y Tamiagua Tomillago señora de Tampico que gobernaba tres pueblos y esto ocurre hace mil años y evidentemente al señalarla como señora de Tampico nos habla que cuando menos si el otro referencial no fuera cierto nos habla de más de mil años ¿verdad que es muy distinto decir mil años a que somos de 1823? tenemos una historia más antigua y ustedes dirán bueno ¿y por qué no lo platicaron así? ¿cuál era la razón? ¿qué ocurrió? bueno en historia surgieron dos corrientes una proindigenista a favor de la historia de los indígenas y otra a favor de los españoles prohispanista y los prohispanistas no quieren que se hable nada de lo prehispánico ¿sí? por eso escuchamos de que se habla de lo que se llama que se llama en memorial y todo como si no existiera una historia prehispánica de estos pueblos entonces nos privaron esos historiadores de ese antecedente prehispánico que es nuestro es el Tampico que tiene más de mil años nos privaron de su conocimiento ahora no crean que los que son proindigenistas son la maravilla ¿sí? eso de que de repente en el pueblo de Anahua se vivía de maravilla y que usted hace plumitas y que todos eran bien buenas gentes tampoco es cierto hay que encontrar puntos medios en la historia ni a favor de un sistema ni a favor del otro sistema pero ya encontramos que hay una emergencia de Tampico y ya podemos hablar de que tiene más de mil años de antigüedad les veo a las mujeres la curiosidad y les voy a platicar un poquito más de Tomiyawa y ya les dije que les interesó esta señora Tomiyawa se fue a Teneruca punto com en los códices lo pueden ver entre en internet y vean el códice la van a ver a ella viste con con una usanza muy ligera los hombres se usan todavía piel solo y sus hijos se van a Tenerucan y de Tenerucan ellos hacen el reino de Texcoco el reino de Texcoco es el grupo huastecco chichimeno que se establece en esa zona en el Valle de México pero la señora como era huasteca y en la huasteca existe una tradición de fertilidad las mujeres se habían hecho por selección natural por su cadera las caderas muy anchas que garantizaban la fertilidad ellos tenían un pulpo la fertilidad entonces las hijas de la señora Tomiyawa eran muy caderonas y eso equivalía a poder tener muy bien hijos si la cadera no era estrecha de caderas podía tener con facilidad hijos y eso hizo que ella casara a todas sus hijas con todos los siete reines que estaban en el Anáhuac por lo que viene a resultar que los reyes aztecas pues son parientes de ella y a la larga el grupo huasteco tuvo parientes famosos el propio Nexabacoyot era su tataramiento de ella era un personaje fantástico y tiene que ver con este grupo y con esta relación también ella se llevó un patio huasteco es decir sus adoraciones y se llevó una diosa de la fertilidad con un resplandor esa imagen en el centro de México ustedes la conocieron como Donatiú o como después como el cerro del Tepeyac viene de esa genealogía huasteca de esa tradición entonces vean como impactó de alguna manera en el centro de México esta cultura que era la huasteca a la que nosotros pues teníamos ese acceso entonces este mismo don Fernando de Áviles y Solche era pariente de ella entonces quiso contar la historia pero no solamente contó esa historia que aportó gran cantidad de historias de esta genealogía de manera interesante entonces este autor de este libro nos da ya dos puntos referenciales importantes entonces podemos decir que está en un libro de historia ni es mito ni es leyenda ya podemos hacer una afirmación histórica bajo ese tema